Mucha atención, comenzamos las noticias. El presunto asesino de la subdirectora científica del hospital de Palmira y del fotorreportero de esa ciudad, Edgar Quintero, fue capturado en Cali en las últimas horas por las autoridades. La médica fue atacada el pasado mes de febrero cuando se desplazaba en su vehículo mientras que el periodista se hallaba en el antejardín de su casa cuando fue muerto a tiros. Con toda la información está Wilson Morales. Buenas tardes, Wilson. Hola, Rubén, televidente. Muy buenas tardes. John Freider Caicedo, de 23 años de edad, conocido con el alias de Chocolate, fue capturado en las últimas horas en el barrio Sucre, aquí en el centro de Cali. Es señalado de dos homicidios que fueron muy sonados en el municipio de Palmira, el de la doctora Paula Barón y también del periodista Edgar Quintero. Hacerle efectiva la orden de captura por parte del juzgado, este individuo ofreció resistencia y hubo un intercambio de disparos donde resultó lesionado en la pierna derecha. Este individuo tiene una orden de captura por el homicidio de la subdirectora científica del hospital de Palmira. Este individuo también participó en este homicidio del periodista Edgar Quintero, donde por vencimiento de términos esta persona salió del proceso. Por la captura de este hombre, las autoridades en el municipio de Palmira ofrecían hasta 10 millones de pesos de recompensa. Cabe destacar que también está involucrado en otros hechos sicariales. Si decir bandido es estar comprometido en fleteos, en hurtos, en lo que tiene que ver con microtráfico y en homicidios, en donde se les indica y las fuentes determinan eso y que sabemos que nuestros fiscales y jueces van a lograr establecer de que efectivamente esta persona hace parte de eso. Este sujeto en Palmira nos genera bastante connotación delictiva. Esta es toda la información que tenemos a esta hora de la tarde. Continúen con más en Telepacífico Noticias, más cerca de la región.